Buenos días, que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea con todos nosotros. Apocalipsis 22, 17 está escrito, Y el Espíritu y la Esposa dicen, Ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sede, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. Amén? La obra de su salvación y la mía depende enteramente de nosotros, porque depende de nosotros el que aceptemos la profesión hecha en nuestro favor. Dios hizo por nosotros todo lo que podía hacer. Cristo lo compró con su propia sangre. Él pagó el precio por su resgate, a fin de que pudiese estar unido con Dios y separado del pecado y los pecadores. Cuando se entrega el corazón a Jesús, el Espíritu Santo trabaja en Él con poder renovado. Pero, a fin de que podemos ser colaboradores con Dios, depende hacer de nuestra parte una entrega completa. Debemos consagrarnos a Él con todas nuestras fuerzas, poniendo en ejercicio cada fibra espiritual y trabajando para Cristo como fieles soldados. La ley del deber a Dios es suprema, reclama autoridad sobre la razón y la conciencia, sobre los talentos y las posesiones. No admite rival y ni por un solo momento disminuye sus elevadas demandas. No entra en compromiso con ningún poder terrenal opresivo. En cada acto del deber estamos escondidos en Cristo. La obediencia a Dios coloca al alma en armonía con las más altas leyes del universo. Imparte dignidad y verdadera grandeza a la más humilde ocupación de Cristo puede dirigir. Corona la más baja posición en la vida con los más altos honores, poniendo al hombre en relación con Dios y ligando sus intereses con los planes y propósitos que existen en la mente del infinito desde la eternidad. No puedes libertarse de la presencia del deber más de lo que puedes escapar de la presencia de Dios. Solo al obedecerle conocerá la verdadera felicidad. Le suplico que abra la puerta de su corazón y permita que el Salvador entre. Dele todo su corazón. La palabra divina está en sus manos para ser lámpara a sus pies y lumbrará en su camino. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea en su vida. Amén. Aguardo a ustedes mañana para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. Amén.